¡Una, una, Doménica! ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Ahí va, Doménica! ¡Ahí va, Doménica! ¡Llega, llega, llega! ¡Se le cae el taco! ¡No se le cae el taco! ¡Casi se cae! ¡Y acaba de dañar una coltura! ¡Se le quedó pegado el taco a la... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira lo que hizo Doménica! ¡No os juro! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que hizo! Acabó el... Lo inyecté, lo inyecté La colchoneta del tío Wally